Es la primera de las visitas que el nuevo capitán de la Guardia Civil de Tarifa ha girado al Ayuntamiento. José Ponce Medero ha sido recibido por el alcalde tarifeño y por el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan José Medina. El encuentro no solo ha sido protocolario, porque los municipios han aprovechado para tratar cuestiones de vital importancia en el desarrollo del orden público y de la seguridad. No en vano, Tarifa es lugar fronterizo, plaza exterior Schengen y una ciudad turística que triplica su población en los meses de verano. Todo eso ha sido trasladado por el alcalde, Juan Andrés Gil, en este primer encuentro, y sin olvidar a la Junta Local de Seguridad como cita ineludible y de especial importancia en Tarifa y de cara a los próximos meses. Tarifa, que es una plaza turística, tiene unos problemas especiales que intentamos darle respuesta y en la mayoría de los casos con mucho éxito, porque Tarifa es una ciudad muy segura y dentro de las estadísticas de la comarca, pues siguen marcando los mejores parámetros de seguridad. Ese reto, estamos seguros que se va a seguir cumpliendo con la nueva estructura de mando que tiene la Guardia Civil y la Policía Local y lógicamente, pues con esa satisfacción y ese reto al futuro, pues recibimos a compañero Ponce y esperemos que en los próximos meses sigamos trabajando de igual o de mejor manera. Hace ya 15 años que venimos por aquí la primera vez y la verdad es que, bueno, pues tengo aquí mi familia y eso siempre pues es cosa de alegría, ¿no? ¿Ha evolucionado Tarifa? Sí, sí, ha evolucionado, sí. Sí, sí, se la ve, hay más turismo ahora que hace 15 años. ¿Y en cuestiones de seguridad, cómo lo ha evolucionado? En cuestiones de seguridad yo lo veo bien, he estado viendo las estadísticas y veo que son unos números bastante buenos, ¿eh? Y habrá que mantenerlas o bajarlas, pero como mínimo mantenerlas, sí. En la que la Guardia Civil, por claro, se implica mucho, ¿no? En el puerto también tenemos la Policía Nacional, en cuestión de documentación, pero lo que es la seguridad del embarque y el desembarque, pues es cuestión nuestra. Así que es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo añadido, sí. Las buenas relaciones entre la Guardia Civil y la Policía Local han sido el objetivo de la Concejalía de Juan José Medina durante todo este tiempo. De hecho, la coordinación se ha visto reflejada en muchas actuaciones cruciales contra el tráfico de drogas y la delincuencia. El edil responsable lanzaba también un mensaje de apoyo a la institución. Magnífico oficial, al que además me une una gran amistad, puesto que cuando yo llegué destinado aquí a Tarifa de Comandante, él era el alférez adjunto. Desde entonces no hemos dejado de tener contacto y ahora la vida ha querido que él venga de capitán de la compañía y que yo sea el concejal de Seguridad Ciudadana, con lo cual vamos a tener muchísima más relación. Desearle lo mejor en este periplo tarifeño que tiene y quiero aprovechar en la Cámara para desde la Consejería Ciudad Ciudadana prestar el máximo apoyo a la Guardia Civil en estos días en que parece ser que hay sujetos y asociaciones que la quieren atacar injustificadamente. Por lo tanto, decir que tienen el máximo apoyo desde la Consejería de Seguridad Ciudadana de Tarifa. Ponce Medero ya tuvo a Tarifa como destino hace 15 años. Ahora deja la ciudad vecina de la línea para regresar, en este caso, bajo la responsabilidad de capitán de los efectivos locales.